Cristi Kuzuma Vuelve otra vez Al besito Lico Agravo Toma, baila, toma, baila Amor Estoy llorando, estoy sufriendo Por un amor que amo Si llorará, si yo acabaré Por ese amor será el amor Que se vaya, que se vaya Que no vuelva nunca más Otro amor ya vendrá Que me amará Que se vaya, que se vaya Que no vuelva nunca más Otro amor ya vendrá Que me amará Para promociones increíbles Y así Y para maravillas lejos En Argentina Fue buena cadera Mis fans Las enamoraditas Sus caprichosos En Cochabamba, Bolivia Estoy llorando Estoy llorando No estoy sufriendo Por un amor que amo Si llorará Si llorará Si llorará Si yo acabaré Por ese amor será el amor Que se vaya, que se vaya Que no vuelva nunca más Otro amor ya vendrá Que me amará Que me amará Que se vaya, que se vaya Que no vuelva nunca más Otro amor ya vendrá Que me amará Amor 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 Que se vaya, que se vaya Que no vuelva nunca más Otro amor ya vendrá Que me amará Que se vaya, que se vaya Que no vuelva nunca más Otro amor ya vendrá Que me amará Amor 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 CC por Antarctica Films Argentina